Ha sido un proyecto que también inició en el año 2016, en el cual el primer año tuvimos tres graduados, el año pasado tuvimos cinco compañeros más que se graduaron y este culmina este año con 16 compañeros, logrando titularse en el nivel medio. Es un proyecto que desde Secretaría de Trabajo y desde el propio gremio hemos tenido la iniciativa y hemos podido escuchar a los compañeros que así lo requerían. Estamos muy orgullosos de este proceso que estamos culminándolo prontamente, así que hacer una invitación seguramente vamos a tener algún evento para ellos y pasar un buen momento todos juntos.